En el marco del Día Mundial del Clima, el equipo de STV salió a las calles para preguntarle a la comunidad cómo se están cuidando por estos cambios de clima tan radicales y sobre el viento que ha hecho en estos últimos días. Pues el calor está afectando mucho a la salud y el aire también, el día domingo hizo bastante aire, con mucho polvo, se levantó la ceniza que había caído y pues nos está afectando también en la garganta, lo que es las gripes, se está andando muy fuerte también. Carlos Carrasco, enfermero chileno, nos compartió que el cambio climático es un tema complicado, ya que como sociedad nos cuesta ser conscientes de que nosotros somos responsables de estos cambios. Bueno, esto es algo sumamente complicado porque los gobiernos, algunos han tratado de resolver este problema, pero nosotros, sus habitantes, comúnmente no obedecemos esas reglas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Es como olvidarse de decir gracias cuando alguien nos hace algún favor. Esas palabras como que se olvidan muy fácilmente, ¿sí? Pero en sí el cambio climático nos va a afectar. Nosotros estamos aquí hace muy poco tiempo y vemos que realmente el copo crea una gran cantidad de problemas a los habitantes acá. Pero como que algunos se han acostumbrado, nosotros que estamos recién llegados notamos la diferencia porque todos los días hay que estar sacando ese carboncillo, ese polvo que por desgracia algún día te va a hacer daño a los pulmones. Y nosotros estamos ahora aquí en eso, viendo con un médico, ¿por qué nosotros no podemos mejorarnos de una bronquitis que ya tiene mucho tiempo? Entonces, el cambio climático es obvio que algún día va a llegar ya a crear problemas serios, pero nosotros estamos acostumbrados, mi hija, a que las cosas se den y nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que es realmente la responsabilidad de saber que estos cambios climáticos van de incremento día tras día. Pero tenemos que llegar a ese punto para saber realmente que hemos sido nosotros los responsables de todo eso. Por otra parte, Owen nos compartió que él practica el deporte del fútbol y es preocupante la intensidad del sol ya que puede traer daños a largo plazo. Y agregó que usa bloqueador solar para protegerse. Y ya que juego fútbol, también el calor, sí, se afecta mucho, por ejemplo, después de enfermedades como lo del cáncer de piel, que son ya muy graves, entonces eso es lo que sí preocupa mucho. Mangas largas pues te dan más calor, entonces, bueno, eso también podría ser una opción, pero yo bloqueador. Finalmente, nos compartieron cuáles podrían ser las opciones para contribuir como sociedad ante esta problemática. Cuidar el medio ambiente, ya sea no contaminando, que es lo más básico que podrías hacer, y ayudando, que es cuando podrías reutilizar algunas cosas para no contaminar, así como digo, no contaminar simplemente. Cuidando la naturaleza, sembrando más árboles, cuidando el agua, no tirando la basura, o sí, pero tirándola en su lugar, y que realmente la basura sea clasificada también por los carros de basura, porque si la clasificamos en casa, pero en el carro de basura no lo hacen, pues de nada sirve. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.